Cuando era joven y sacaba dieces en los exámenes de historia, tenía buenos presentimientos acerca de todas las cosas que podría hacer. Y después, no me convertí en ninguno de esos personajes. Hola, Chris. Hola. ¿Cómo estás, Jake? Estoy bien. Se rumora que nos conseguiste 31 cuentas de Pacific Bell. Sí. Conocí a un par de personas en el béisbol y conversé con ellos. Entiendo. Un día más. ¿Nervioso? No, me siento bien. ¿Sí? Pase lo que pase, hiciste un estupendo trabajo, Chris. De veras. Cuídate. Sí, señor Johnson. Soy Chris Garner, de Dean Weaver. Solo llamo para agradecerle infinitamente su apoyo en el seminario. Sí, 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 por supuesto. Sí, señor. No, no, señor. Es todo. Gracias. Adiós. Chris. Ven. 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 ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Fromm. Mmm, linda camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Hola. Chris. Siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa, eh, por ser hoy el día que es. Gracias, Chris. Chris, eres muy amable. Pero, sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. Bueno, ¿te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Fromm. Gracias. Gracias, señor. Ah, Chris. Casi lo olvido. Gracias. Se llama Felicidad. Felicidad.